Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sola a sola Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Te pido si te vas que voy a hacer, tan tarde nuevo el corazón, se pone en fin de esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo dulce amor Por eso yo quiero... Hoy yo quiero que no estés conmigo, que te vayas hasta el infinito, pasar toda una vida contigo Dándote el corazón Hoy yo quiero decirte bebé, que olvidemos todo del ayer, y porque la verdad es la madrugada Dándote el corazón Puedo boxear en las olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón Puedo mudarme a la castellana, agua fría por la mañana y alinear en el unión Puedo ser tu piel, chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración y era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, cantear de nuevo el corazón, se pone triste esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo, dulce amor Por eso yo quiero... Tu eres la melodía, la demonía de esta canción Si te pasan los días y no veo salir el sol Dándote el corazón Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, seré el bendecido por tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tu brazo, dulce amor Elio del Magdeos, Colombia y Puerto Rico Dándote el corazón